La consideración del deporte como una actividad sagrada por los griegos justificaba que el dios Apolo fuese un gran lanzador de disco y que tratase de adiestrar a su amigo Jacinto. Desgraciadamente, el viento del dios Seolo desvió el disco mortalmente contra su compañero. Podría suponerse que el discóvolo era realmente una representación del mismo Apolo. El atleta lanzador del disco realizado por el escultor Mirón hacia el 460 a.C. en Atenas fue una escultura fundida en bronce hoy desaparecida, como la mayoría de ellas. Conociéndose únicamente por las diversas copias en mármol romanas que hoy conservamos. Es una obra que representa para el arte el concepto del ritmos, que supone el orden racional del movimiento. La identificación del bronce original del discóvolo se debe a una descripción del escritor Luciano. Dice, Es un atleta que se inclina y toma impulso para arrojar un disco lo más lejos posible. La cabeza se vuelve hacia la mano derecha que hace el disco y el tronco del cuerpo sigue, por decirlo así, el movimiento de la cabeza. La posición de la cabeza que describe Luciano es el dato más revelador para poder identificar el aspecto y la pose de la obra original, ya que en el siglo V a.C., lejos de buscar un parecido realista, los escultores griegos recurrían a un modelo naturalista estandarizado que encontramos en otras obras contemporáneas, como el Doríforo de Policleto o el Teseo de Fidias en el Partenón. Todos ellos con una expresión serena llamada etos y un cabello de bucles con escaso relieve. Sin embargo, numerosas copias romanas encontradas del discóvolo estaban decapitadas, por lo que sus restauraciones han sido imprecisas y dudosas, colocándoles diferentes cabezas según surgían de las excavaciones. Tampoco las posturas, el giro del tronco, la altura de los hombros, la posición de los pies o de las manos, era la misma en todas las copias, ya que no debieron responder exactamente al original ateniense, copiándose unas a otras sin precisión en distintos momentos de la historia de Roma. La increíble secuencia de los acontecimientos nos lleva al siglo XVI, cuando el cardenal Hipólito de Este adquirió los restos escultóricos de las ruinas de la villa Adriana en Tívoli, obras que el emperador Adriano reunió en la mayor colección de copias de obras griegas nunca realizadas en Roma. Entre las obras adquiridas, tras una expoliación general de aquellos restos artísticos, se encontraba un discóbulo que pasó a decorar la villa de Este, hasta que por herencia, estas esculturas pasaron a la casa de Habsburgo, que las trasladó a otros emplazamientos. Hasta el siglo XVIII, no volvió a encontrarse también en la villa Adriana otra copia romana del discóbulo sin cabeza, que fue adquirida por el inglés Charles Toulou. En Roma, el escultor Carlo Albacini le encajó una cabeza de otra estatua distinta, antes de ser enviada a Londres. Al morir el propietario en 1805, su colección de esculturas clásicas con el discóbulo fue adquirida por el Museo Británico. Un tercer discóbulo también procedente de Villa Adriana se encontraba en el Museo Vaticano, sin cabeza como los demás. Pío VI, conocedor de la restauración del gemelo de su discóbulo, envió a un escultor a Londres para que copiara la cabeza trasplantada. Como resultado de la operación, tanto el modelo inglés como el del Vaticano tienen una cabeza similar mirando al frente, al proceder de otra figura romana también diferente. En aquellas mismas fechas, Giovanni Battista Visconti y el arqueólogo Caro Cea encontraron en una excavación en la Villa Polombara del esquilino romano otra nueva versión en mármol del discóbulo entero en esta ocasión, con la cabeza mirando hacia atrás. Tras pasar por los palacios Máximo y Lanzelotti, del que recibe su nombre como discóbulo Lanzelotti, Hitler compró esta estatua a sus propietarios por 325.000 dólares, viajando a la Gliptoteca de Múnich en 1938, donde se expuso como referente clásico del modelo de hombre ario, de perfectas medidas, armónica musculatura y mirada ensimismada. En 1948, el discóbulo Lanzelotti regresó a Roma. A finales del 2023, la Gliptoteca de Múnich ha solicitado a Italia la devolución del discóbulo, argumentando que la escultura griega en 1938 fue adquirida por el Estado alemán con un coste de 5 millones de litros. Esta obra, expuesta en el Museo Nacional de Roma, es la copia más exacta del original griego en bronce que se haya conservado hasta nuestros días. Gracias. 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 Gracias.